Los ceros, hay material a la venta de nosotros y de las demás bandas Muy baratos, allá afuera en el stand de todos Apoyar las bandas a comprar el material para que llegan saliendo conciertos como este Eso es VACIA MENTAL VACIA MENTAL VACIA MENTAL Esa la hora de irte a sufrir No, 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 no No venga el cañón Quiero decirte No quiero decirte ¡Gracias! Vamos vendiendo promocionales de nuestra próxima producción ¡Gracias!